Cómo quitar no molestar en iPhone 8 Si quieres quitar el modo no molestar en un iPhone 8, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo Como puedes ver, aquí arriba a la derecha aparece una luna la cual nos indica que tenemos activado el modo no molestar Para quitarlo, lo que tienes que hacer es abrir el centro de control y se abre deslizando desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba y como puedes ver ahora aquí, en la parte izquierda, encontramos el mismo icono que tenemos aquí arriba de la luna, simplemente para desactivarlo podemos hacerlo de dos maneras o le das al círculo blanco y lo apagas o le das donde pone no molestar, activado, le das y simplemente lo apagarías desde aquí ¿Vale? Y así sería, así es como puedes quitar no molestar en un iPhone 8 Hasta la próxima